Hola, hola. Hoy hablaré sobre un tipo de bacteria considerada caníbal. Sí, como lo oyes. Se trata de la bacteria de ovibrio. Fue descubierta por el microbiólogo británico Starr en 1962. Starr estaba investigando bacterias que eran depredadoras de otras bacterias y fue así como descubrió a de ovibrio. Como una de las especies que se ajustaban a este criterio. Desde entonces, el ovibrio ha sido objeto de numerosos estudios y ha despertado interés en diversos campos de investigación debido a su capacidad de atacar y alimentarse de otras bacterias. Esto tiene implicaciones potenciales para la biotecnología, la medicina y la ecología. Ahora bien, vamos a conocer un poquito de este microorganismo. El ovibrio es un género de bacterias gran negativas que se caracterizan por ser depredadoras de otras bacterias. Estas bacterias son anaerobias facultativas, lo que significa que pueden crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Además, son móviles gracias a un plageno polar. Bien, el ovibrio tiene la capacidad de invadir y vivir dentro de otras bacterias, lo que se conoce como un ciclo de vida bifásico. Durante la primera fase de este ciclo, el ovibrio se adhiere a la superficie de la bacteria huésped y se produce en ella mediante la formación de estructuras llamadas tenocitos. Una vez dentro de la bacteria huésped, la delovibrio se alimenta de su citoplasma y se replica, utilizando los recursos de la bacteria huésped para su propia supervivencia. Finalmente, la delovibrio se divide y libera sus descendientes al medio ambiente y estas descendientes van a ir en busca de nuevas bacterias huéspedes. Se han descubierto que delovibrio es capaz de atacar a una amplia variedad de bacterias, incluyendo especies patógenas como la escherichia coli y la salmonella entérica. Lo que ha llevado a algunos investigadores a explorar su uso como posible agente terapéutico contra infecciones bacterianas. Además de su potencial aplicación médica, las bacterias del género delovibrio también han despertado interés en otros campos como la biotecnología y la ecología, debido a su capacidad de influir en la composición de las comunidades microbianas en el medio ambiente. En los últimos años se han llevado a cabo diversas investigaciones relacionadas con la bacteria delovibrio, algunas de las cuales se mencionan a continuación. De un estudio publicado en una revista científica en el 2021, importantes investigadores descubrieron una nueva especie de tenovibrio que es capaz de infectar y matar a bacterias resistentes a múltiples antibióticos, incluyendo las pseudomonas aeruginosa y también a clexiela neumonial. Los autores sugieren que esta nueva especie podría tener aplicaciones muy importantes en el tratamiento de infecciones resistentes a los antibióticos. Otro estudio publicado en una importante revista en el 2020 dio a conocer que la presencia de tenovibrio en la microbiota intestinal de ratones puede prevenir la infección por la bacteria patógena, zangonela intel. Los autores sugieren que la inclusión de tenovibrio en probióticos podría ser una estrategia efectiva para prevenir infecciones intestinales. Otro estudio publicado en la revista Volkswagen en 2019, investigadores de la Universidad de Tel Aviv en Israel, descubrieron que la presencia de tenovibrio en el suelo puede influir en la composición de la microbiota del suelo y la eficacia de la degradación de materia orgánica. Así mismo, los autores sugieren que tenovibrio podría tener un papel importante en la regulación de los ciclos biogeoquímicos en el suelo. Pero, a pesar de todos estos avances, aún se necesitan más estudios para determinar la seguridad y eficacia de tenovibrio en humanos antes que se pueda utilizar contra infecciones bacterianas. Definitivamente, la microbiología cada día nos sorprende más. Esto es todo por hoy. Esta información podrás encontrarla en mi canal de YouTube, Microbiología Marielsa. Será hasta una nueva oportunidad. Y recuerda que enseñar es mi pasión. ¡Chao, chao! Hasta la próxima microcápsula de salud con la profesora Marielsa Gil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!